¡Hola! En el video de hoy queremos platicarte brevemente sobre las percusiones en una orquesta. Las percusiones son quizá uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Su origen puede remontarse al uso de piedras y trozos de madera que sonaban para avisar con diferentes toques o golpes la aproximación de eventos peligrosos o para ahuyentar a depredadores. La evolución de estos instrumentos pasó de ser golpes entre objetos de la naturaleza a utilizar otro tipo de formas y materiales para su construcción, desde la piel de animales hasta el elaborado diseño de conos o cilindros de materiales como metal, madera o plástico. Una vez desarrollados estos instrumentos pudieron clasificarse en dos categorías principales, de altura determinada y de altura indeterminada, lo que quiere decir instrumentos que pueden afinarse e instrumentos que no pueden afinarse, lo que a su vez se clasifica en idiófonos y membranófonos. Los primeros se refieren a los instrumentos musicales que tienen sonido propio, porque usan su cuerpo como materia resonadora, es decir, que producen el sonido por la vibración del propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas ni columnas de aire. Los segundos, como lo indican, utilizan membranas que pueden o tienen la capacidad de afinarse a voluntad del intérprete. Algunos ejemplos de instrumentos siriófonos pueden ser las claves, el triángulo, los platillos o las maracas. Y algunos ejemplos de los instrumentos membranófonos pueden ser los timbales, el bombo, entre otros. En una orquesta los instrumentos de percusión son colocados siempre en el fondo del escenario y su dotación varía dependiendo la obra, sin embargo, es muy común el uso de timbales, platillos, triángulo, campanas tubulares y tambores. En algunas piezas también suele encontrarse otro tipo de instrumentos, como lo son el xilófono, vibráfono e incluso la marimba. ¿Y tú tocas alguno de estos instrumentos? Déjanos tus comentarios sobre este vídeo y si te gusta dale like y no olvides suscribirte. ¡Gracias!